No hay para vuelo, hay quizás quizás, hay quizás alegría Juan Miguel les castañetes, Juan Miguel les castañetes Quien juntan ya el guitarrón, no pueden estar señetes Les siguen de guitarón, les siguen de guitarón Juan Miguel les castañetes Hay quizás, quizás, hay quizás alegría No pueden estar en la boca, es calabuelo Es calabuelo, es calabuelo Hay quizás, quizás, hay quizás alegría El Sabancha del Moreno, el Sabancha del Moreno Digo que no maté usted, si no maté usted ¿Quién es donde eres donde eres? ¿Quién es donde eres donde eres? El Sabancha del Moreno Hay quizás, quizás, hay quizás alegría No pueden estar en la boca, es calabuelo Es calabuelo, es calabuelo Hay quizás, quizás, quizás alegría Si quienes te han perdido del Moreno Y que les han perdido del Moreno Y a la semana que ves Mi quizás, quizás, hay quizás alegría Pero es que ya quedó un té Pero es que ya quedó un té Y que te han perdido del Moreno ¡Ay, chisa, chisa! ¡Ay, chisa, paredo! ¡Corte de la huella! ¡Me para huevo! ¡Me para huevo! ¡Ay, chisa, chisa! ¡Ay, chisa, paredo! La despedida montones, la despedida montones Me da conciencia en un arco y me paramos de casas Porque no le hizo a mi amor, porque no le hizo a mi amor La despedida montones